Vamos a hacer el evento 2018, esto que se llama No te creas tan importante, saludos para el fanclub No te creas tan importante, yo voy conmigo conmigo Oveja Ya me contaron que estás hablando mal de mi Que te burlas, porque según ya lo notaste Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Los angelitos cantan bien fuerte No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Los aplausos